Tutorial XDJRX3, yo soy el profe de la Academia de DJ's Elite School si quieres aprender a ser DJ te invito a que estudies con nosotros si quieres comprar este equipo, nosotros la vendemos aquí en Colombia y hacemos envíos a todo el país lo primero que vamos a hablar es acerca del reproductor tenemos el Q, que es para hacer la preescucha en sus audífonos antes de lanzar la mezcla y tenemos el Play tendremos 8 pads RGB, están muy bien iluminados, son táctiles donde podemos marcar diferentes puntos de Hot Cue los Hot Cue también nos van a aparecer en la pantalla y también nos van a aparecer aquí en la onda de la canción si queremos eliminar un Hot Cue, únicamente vamos a oprimir el Shift y vamos tocando cada uno de los pads y de esa manera se van apagando eso quiere decir que he eliminado los Hot Cue los Hot Cue nos van a servir para trasladarnos a diferentes partes de la canción solamente tocando uno de los pads luego tenemos el Beat Loop el Beat Loop es la manera más fácil de crear un loop de manera automática que es una repetición del fragmento de esa canción para ver los tamaños de los loops lo podemos visualizar aquí en la pantalla tenemos un cuarto, un medio, un beat, dos beats, cuatro, ocho, dieciséis o treinta y dos vámonos a la tercera función de los pads tenemos el Sleep Loop en el Sleep Loop solamente se va a repetir mientras tengas oprimido el pad una vez lo sueltes la canción continuará en su reproducción así que podemos repetir un fragmento de la canción y los tamaños del Sleep Loop también los puedes ver aquí en la pantalla en la posición número cuatro de las funciones de los pads tenemos la función de Beat Jump Beat Jump significa que puedes saltar hacia adelante o hacia atrás de la canción tocando uno de los pads y para ver el tamaño de ese salto lo puedes ver aquí en la pantalla donde la flecha te indica si saltas hacia adelante o hacia atrás vamos a la segunda capa de funciones en los pads esto lo hacemos tocando Shift y Hot Cue ahí se nos pone color amarillo y tenemos una función que se llama el Gate Cue el Gate Cue significa que la canción va a sonar cuando yo oprima el pad pero cuando lo suelte la canción vuelve a su punto original y queda pausado ahora si oprimimos Shift y Beat Loop vamos a acceder a diferentes funciones como más tamaños de Loop si oprimimos Shift y Slip Loop vamos a tener algo que se llaman los Release Effects que son efectos en los pads solamente con tocar uno de los pads vas a tener diferentes efectos y si oprimimos Beat Jump y Shift y Beat Jump pues vamos a tener muchos más tamaños para saltar entre diferentes puntos de Beat Jump hacia adelante o hacia atrás eso es todo sobre los pads ahora vamos con los botones de Search que nos sirven para adelantar dentro de la canción y buscar algún punto el Track Search nos va a servir para cambiar de canción el modo Reversa para poner la canción que se vaya devolviendo el modo Sleep nos va a servir para que la canción siempre continúe reproduciéndose así yo la pare con la mano o haga un Backspin en la parte superior tenemos los Loops para hacerlo de manera manual simplemente oprime In Out y ahí nos queda un Loop de 4 Bits o según la cuenta que tú hagas también puedes hacer esto oprimir esto durante 2 segundos y te queda automáticamente un Loop de 4 Bits con el Exit sales del Loop y la canción continúa reproduciéndose y si lo vuelves a oprimir vuelve al último Loop que habías creado también se pueden hacer Loops de manera manual recortándolos con el plato de esta manera In Out y luego oprimes Out y lo puedes ir recortando aquí podemos verlo en la pantalla para hacer trucos pues quedaría bastante interesante la parte de Cue y Loop nos va a servir para nosotros poder multiplicar o dividir el tamaño de los Loops y también para trasladarnos a diferentes puntos Cue de la canción ahora tenemos también el Vinyl Speed Adjobs y esto serviría para que la canción entre en un modo de freno entonces vamos a ver acá lo activamos y oprimimos el Pause hay freno corto como una tornamesa yo quiero que frene mucho más largo para eso debo entrar aquí donde dice Shortcut y en esta sección lo voy a colocar mucho más ahora vamos a ver cómo frena si ven el freno es mucho más largo así que usted simplemente toca el botón de Shortcut y aquí con estas flechas usted puede determinar el tamaño del freno tipo tornamesa en ese reproductor en la parte de abajo vamos a tener el modo vinilo el modo vinilo es para que todo el plato se comporte como si fuera una tornamesa en la parte de arriba hará Scratch y en la parte de lateral hará de Pitch Bend también tenemos el botón de Sync para que te iguale los BPM de esta canción junto con los de esta canción y la función de Master Tempo nos va a servir para que las canciones conserven la tonalidad original de la canción sea que usted la coloque muy rápida o muy lenta la canción siempre va a mantener el tono original así que recomiendo siempre tener esta función activada ahora vamos a hablar acerca del mezclador tenemos dos canales un CrossFinder para pasar del canal A al canal B dos Finder del canal 1 o canal 2 estas perillas nos sirven para ajustar el tipo de curva del CrossFinder tenemos los botones de Q para que usted pueda preescuchar en sus audífonos la canción antes de que la salque al aire también tenemos los filtros y este filtro funciona con diferentes efectos de la sección de Sound Color FX así que usted puede aplicar un Space como lo tenemos un Dupe Echo un Sweep ahí sería un tipo de filtro entre las frecuencias altas y bajas solamente quedan sonando los medios y aquí queda como un efecto Trans como si yo hiciera esto tenemos el Noise que es un ruido tenemos el Crush un crujido y los famosos filtros hacia las frecuencias altas y hacia las frecuencias bajas aparte de eso tenemos un parámetro donde yo puedo ajustar la intensidad de cada uno de estos Sound Color FX también vamos a tener un botón que se llama el Q-Link y esto nos va a servir para que cuando nosotros veamos la lista de reproducción aquí en la pantalla podamos tocar una de estas ondas y escucharla en los audífonos sin necesidad de cargarla al reproductor es para escuchar previamente la canción únicamente tocando este botón que se llama Q-Link que es una nueva función el botón de Mixing nos va a servir para hacer la mezcla en nuestros audífonos también tenemos el volumen de los audífonos y en la parte frontal tenemos las conexiones para los audífonos tanto el plug de un cuarto como el de un octavo aquí en el equipo podemos ver el boom meter que nos indica la señal de cada canal y también la señal del master tenemos la perilla para el volumen del master también tenemos una ecualización donde podemos graduar las frecuencias bajas, medias, altas y la ganancia en esta sección podemos ver que podemos elegir si queremos tener el deck en el canal 1 o una señal de línea o una señal de fono eso porque en la parte de atrás de este mixer tiene conexiones para equipos externos aparte de eso tiene una entrada auxiliar de línea la cual usted puede tener apagada puede encender o puede colocarla en modo portable y además puede ajustar la señal de esa línea con esta perilla usted puede graduar el volumen en esta sección vamos a tener algo que le gusta mucho a los DJs que se llaman los Beat FX es muy fácil, lo único que tiene que hacer es activar el efecto darle volumen al efecto el tiempo del efecto decidir donde quieres aplicar el efecto si al master, si al canal 2, al canal 1 a la entrada auxiliar, al micrófono o al crowd fighter puedes elegir cualquiera de esas opciones y tenemos muchísimos efectos tenemos el delay, el echo, el ping pong el spiral, reverb, trans, filter, flanger, phaser, pitch slip loop, roll, vinyl break y ellis tenemos muchísimos efectos igual aquí en mis historias de YouTube también tengo varios videos con estos botones usted puede ir cambiando el tamaño del efecto lo puede ir disminuyendo lo puede ir aumentando y también tenemos la perilla del boot monitor esto es una salida independiente de la kit de YRX3 para la pantalla tenemos muchísimas opciones de hecho aquí en mi canal de YouTube yo tengo un video muy completo sobre todo el uso de la pantalla les recomiendo que lo vean porque está muy pero muy completo pero así a simple vista podemos ver en Source los dispositivos conectados ya que este equipo permite conectar dos memorias USB inclusive un computador allí le aparecerán en browser sería para usted buscar rápidamente alguna canción en Taglics puede crear listas de reproducción de manera inmediata en Playlix tendrá acceso a las listas de reproducción de sus memorias USB y también puede crear cuatro listas de reproducción favoritas en Search puede usted buscar a través del teclado el nombre de una canción y en menú puede usted configurar todo el equipo el tamaño de las ondas el brillo el tamaño de los colores de los packs etc. en la parte superior tenemos los puertos USB este equipo permite conectar dos memorias USB únicamente conéctala y ya es importante que para poder ver las ondas así como las estamos visualizando en estos momentos pues debes tener la música analizada por Rekordbox también puedes oprimir el botón de USB Stop cuando ya quieras retirar la memoria USB no la saques de una y si quieres grabar tus mezclas la puedes hacer directamente en el equipo lo único que tienes que tener en cuenta es que la memoria debe estar conectada en el puerto USB 2 y le debes dar Master Rec de esa manera empezará a grabar ten en cuenta que la máquina RX3 graba en formato WAV así que es importante que tengas suficiente espacio en tu memoria USB para que quede almacenada la grabación en esta sección vamos a tener la modulación de los micrófonos off, apagado on, prendido talk over, encendido la función talk over lo que va a hacer es que la canción baja de volumen cuando tú hablas por micrófono lo hace de manera automática y es una buena función para que las personas te puedan escuchar y entender lo que estás diciendo también tú puedes ecualizar las frecuencias bajas o altas del micrófono y también puedes ajustar el volumen del micrófono 1 o el micrófono 2 ya que esta máquina recibe hasta dos micrófonos ahora les voy a mostrar las conexiones de audio pasen el cel bien en la parte de atrás vamos a ver las conexiones podemos ver que podemos conectar dos micrófonos por XLR o por jack este es un conector híbrido también tenemos una pequeña perilla para el polo a tierra de las tornamesas la entrada auxiliar puede ser por RCA o puede ser por 3.5 o un octavo tenemos las entradas independientes para el canal del mixer para las entradas line y de fono el canal 1 obviamente tiene line y fono y el canal 2 tiene line y fono también tenemos un puerto USB tipo B para que tú puedas usar esta máquina con el programa Rekordbox o con el programa Cerato tenemos la salida boot que es por un cuarto TRS para tu monitoreo y la salida master está compuesta por dos salidas la clásica RCA que en estos momentos tengo conectada y también la XLR bueno yo soy el profe de la academia de DJ's Elite School si quieres aprender mucho más y hacer buenas mezclas con este equipo te invito a que estudies con nosotros si quieres comprarlo aquí en mi tienda Elite Store lo vendemos recuerde suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video más y nos vemos